El morcón ibérico suprema Selección Bellotares se elabora con magros escogidos y presa ibérica, procedentes de cerdos ibéricos criados en libertad, alimentados con los recursos que proporciona el campo. La carne es troceada a cuchillo en piezas de gran calibre, sin añadir grasas, para conformar junto con el resto de ingredientes la masa a embutir.